Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección Y ahora vamos a revisar uno de la marca Topmark, así es, que es otra marca de autos a escala así como Welly o Maisto o Hot Wheels o cualquiera de esas Y bueno, este video review, este auto es muy especial para mi, ¿por qué? Porque este me lo regaló mi amiga Amapola cuando, para mi último cumpleaños que fue ya la semana pasada Y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Chevrolet Camaro 2007 versión Topmark Bueno, aquí podemos ver a este hermoso auto deportivo de la marca Chevrolet, bueno tal cual les dije, este es el Camaro 2007 De la quinta generación producida entre los años 2006 y 2013 Y bueno, aquí podemos verlo, podemos ver que se parece mucho al personaje de Bumblebee De la película Transformers, el de la primera película Transformers Porque como podrán ver es de color amarillo con unas líneas de color negro Unas líneas anchas de color negro Y bueno, podemos ver entre más detalles, bueno, podemos ver que Si lo echamos hacia atrás Tiene motor, tiene movimiento a fricción Bueno, podemos ver que los taparruedas, bueno, son plateados Los taparruedas, podemos ver entre más detalles, bueno, aquí la parrilla frontal Bueno, podemos ver que tiene sus luces en cristal transparente En el radiador está incrustado el logo de la cruz de Chevrolet Podemos ver, podemos ver también el radiador de abajo Sus otras luces acá, pintadas de color gris Podemos ver ahí la tapa del depósito de gasolina Bueno, también podemos ver más detalles Como por ejemplo aquí podemos ver que las luces traseras están pintadas en color rojo Acá atrás también se ve el logo de la cruz de Chevrolet Podemos ver ahí el nombre Camaro Podemos ver ahí el nombre Camaro En lo que es la placa patente o placa matrícula, como quieran decirle Bueno, tiene grabadas las chapas de las puertas Tiene su limpia parabrisas debajo del parabrisas Bueno, el parabrisas trasero Tanto el parabrisas, quiero decir, tanto el parabrisas Como la ventana trasera son de cristal transparente Con unas líneas, con una, más bien con un marco de color negro Sus espejos retrovisores también podemos ver Y bueno, también podemos ver que sus puertas pueden abrirse Ahí podemos ver Bueno, aquí podemos ver los detalles del interior Podemos ver los asientos, la palanca de cambios El tablero de instrumentos, el volante Bueno, la guantera Todo lo que ustedes entienden de este vehículo Y bueno, ahora cerramos las puertas Acá tiene unos tomas de aire La parte, los laterales Podemos ver otro logo de Camaro Con letras chicas en color plateado Y ahí también podemos ver el logo de General Motors En esta otra sección de la aleta Muy, muy bonito Y bueno, el mismo logo de Camaro Y el mismo de General Motors También están situados en este otro lado Muy, muy bonito Tiene grabado el capó Pero el capó no se abre La versión más grande Solamente la versión más grande Se le puede abrir el capó La cajuela tampoco abre Porque, bueno También la tiene grabada Pero tampoco abre Porque, bueno Eso también debería tenerlo La versión más grande Y bueno Existen dos versiones de este auto De hecho La versión La versión más pequeña Aparte del amarillo También tiene color rojo La versión más grande De color azul Y bueno Y para decirles Bueno Les quiero reiterar que Mi amiga Amapola Mi amiga de toda la vida Me regaló Para mi reciente Cumpleaños Número 25 Este auto Y me encantó mucho Me encantó mucho Este auto Es que a mí Siempre me han gustado Los autos deportivos Siempre me han gustado Los autos deportivos De todo tipo Sean estos americanos Sean europeos Japoneses O más Clicar Cualquiera Bueno Es Es que yo soy muy fanático De los autos Desde chico Que lo soy Y Bueno Para recomendarlo Bueno 100% recomendable Para todos los fanáticos De los Camaros Del modelo Camaro También recomendable Para todos Los que les gusta Coleccionar autos A escala Y bueno Esa es mi opinión Esa es mi recomendación Con respecto A A este hermoso auto Tanto mi opinión Como mi recomendación Y bueno Eso sería todo Me voy a despedir Por favor comenten Pinchen me gusta Y suscríbanse Cuando vean este video Nos vemos en otro En otro más Soy TF Coyote F1 Adiós Camifuera Chao Chao